La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo a Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, Díganle a la gente qué se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. En seguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se lo fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho decía, Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos en sintonía contigo y con Dios para acercarnos a su evangelio. Hoy la palabra nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, la gente prefiere vivir del pan que de la palabra de Dios. Y esto es muy triste. Muchas denominaciones religiosas se aprovechan de las necesidades y del hambre de la gente para comprarlos, para acercarlos a su culto con el fin de un cambio de un alimento. Ven, participa de nuestro culto y tendrás un mercado. En la iglesia católica jamás verás eso. Te ayudamos sinceramente. El Señor multiplica los panes porque ve la necesidad de la gente y quiere que sus discípulos ayuden a cubrirla. Los pone a prueba, pero él ya tenía un plan. El Señor multiplica lo que tenemos cuando lo damos con generosidad y buenas intenciones, aunque sean cinco panes y dos peces. Pero cuando damos por interés, Jesús se retira de nosotros. La gente decía, este sí es el profeta que tenía que venir al mundo, pero porque los alimentó, no por la palabra. Y al ver Jesús, que querían proclamarlo rey por este motivo, se retiró de nuevo a la montaña. Jesús se retira de nosotros cuando tú y yo lo buscamos por interés. Jesús está junto a nosotros cuando tú y yo le mostramos nuestro amor y fidelidad. Nunca olvides eso. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.